Buenas noches Sepran Ahí estamos Una edición más Una vez más Nos encontramos En este momento De fin de jornada De Iniciar el descanso Para Poder estar mañana Con buenas energías Para estar Gozosos Si se puede De aquello que nos depare El día jueves Hoy día Es un jueves Perdón, un miércoles Primero de julio Y Yo he querido Continuar Por lo menos En alguna de las noches De esta semana Con Un texto De cortaza Para acompañar El que podamos Irnos a descansar Tranquilamente Augurando Que Nuestro despertar Encuentre O nos encuentre Con todas las ganas Los de buenos deseos Y que el día Que vamos a iniciar Nos llene De buenas cosas De buenas noticias De buenas personas Que nuestros encuentros Sean Optimistas Que todo sea bueno Eso es Y de nuevo Que estos momentos Que nosotros Podemos encontrarnos En este En este espacio breve En el breve espacio En que no está Como diría Milanes Podamos prepararnos Para aquel momento En el cual Nos encontremos Que podamos prepararnos Para El día Que podamos Volver a encontrarnos Que Como dijo Hace unas noches Atrás Nati Que pudiéramos Volver a abrazarnos Y a besarnos Y a decirnos Esas cosas Que nos gustan Mirarnos Redescubrirnos Capaz que el primer día Sea algo así Como Ah mira Usted era la persona Que Y entonces Encontrarnos Con nuestros cuerpos Con nuestras Con nuestras vidas Intercambiando Porque no Las experiencias Que hemos tenido A lo largo De esta larga cuarentena Y que todos Estemos bien Obviamente Para encontrarnos Para disfrutarnos Para conversarnos Todos Para tomarnos Cafeses Para decirnos Cosas Para decir Que nos hemos extrañado Que nos da gusto Volver a vernos Que se yo Que tengamos ganas Ahí vamos Gracias Silvia e Irene Que tal China Un besote Para vos El cuento Se llama Graffiti Es de Cortázar Y está dedicado A Antoni Tapies Empezó un tiempo Diferente Dice Más sigiloso Más bello Y amenazante A la vez Descuidando tu empleo Salías en cualquier momento Con la esperanza De sorprenderla Elegiste para tus dibujos Esas calles Que podías recorrer En un solo Rápido Itinerario Volviste al alba Al anochecer A las 3 de la mañana Fue un tiempo De contradicción Insoportable La decepción De encontrar Un nuevo dibujo De ella Junto A alguno De los tuyos Y la calle vacía Y la de no encontrar Nada Y sentir La calle Aún más vacía Una noche Viste su primer dibujo Solo Lo había hecho Con tizas rojas Y azules En una puerta De garage Aprovechando La textura De las maderas Carcomidas Y las cabezas De los clavos Era más que nunca Ella El trazo Los colores Pero además Sentiste Que ese dibujo Valía como Un pedido O una interrogación Una manera De llamarte Volviste Al alba Después que Las patrullas Ralearon En su sordo Drenaje Y en el resto De la puerta Dibujaste Un rápido Paisaje Con velas Y tajamares De no mirarlo Bien Se hubiera dicho Un juego De líneas Al azar Pero ella Sabría mirarlo Esa noche Escapaste Por poco De una pareja De policías En tu departamento Bebiste ginebra Tras ginebra Y le hablaste Le dijiste Todo lo que te venía A la boca Como otro dibujo sonoro Otro puerto Con velas La imaginaste Morena Y silenciosa Le elegiste Labios Y senos La quisiste Un poco Casi enseguida Se te ocurrió Que ella Buscaría una respuesta Que volvería Su dibujo Como vos Volvías Ahora A los tuyos Y aunque el peligro Era cada vez mayor Después de los atentados En el mercado Te atreviste A acercarte Al garage A rondar La manzana A tomar Interminables Cervezas En el café De la esquina Era absurdo Porque ella No se detendría Después de ver Tu dibujo Cualquiera De las muchas mujeres Que iban y venían Podía ser ella Al amanecer Del segundo día Elegiste Un paredón gris Y dibujaste Un triángulo blanco Rodeado de manchas Como hojas de roble Desde el mismo café De la esquina Podías ver El paredón Al anochecer Te alejaste Un poco Pero eligiendo Diferentes puntos De mira Desplazándote De un sitio A otro Comprando mínimas Cosas En las tiendas Para no llamar Demasiado la atención Ya era de noche Cerrada Cuando Dejemos acá Por esta noche Dejemos acá Para que Cada una de ustedes Cada uno de ustedes Rememore De alguna manera El repaso Del día De la jornada Y podamos Encontrarnos Con las cosas Que nos han salido bien Con las que Pretendemos mejorar Con las que podemos Corregir Y mañana Estrenemos un día Con todas esas Buenas cosas Que se nos han ocurrido A lo largo De la jornada El cuento Es un encuentro Que no se produce Es como Las calles Son más vacías Cuando no están Aquellos o aquellas Que de alguna manera Nos acompañan Que de alguna manera Nos son queridas Queridos Y nos ha ocurrido Muchas veces Que Deambulamos Por alguna calle Esperando encontrarnos O le habrá pasado O le habrá pasado A lo mejor Que pasó por la puerta Del Ceprano Esperando que estuviera abierta Que hubiera gente Entrando y saliendo Los espacios públicos Nos resultan Mucho más A menos Cuando justamente Encontramos En ellos Las personas Que queremos Que conocemos Con las cuales Deseamos Encontrarnos Decirnos cosas Hablarnos De alguna manera En este momento Lo que hacemos Es eso Acompañarnos En esta espera De encontrarnos Que tenga Muy buenos sueños Que tenga Un despertar Tranquilo Alegre Y que Tenga Muy buenas noches Sepra